Hoy enfrento mi verdad, el sueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor Antes no podía ver, hey, hey, hey Y aquí me quité las vendas, veo que mueres por él Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás no te atreveré? Tenerte en cada primavera, poder amarte a mi manera Y no dormir la noche entera, mirar tus sueños así quisiera Conseguirte cada segundo y hacer un guión morir un punto Para añadirme en el 10 por siempre es un punto ¿Cómo explicarte lo que siento? Me estoy enloqueciendo El doctor me recetó un poquito de tu afecto y no está Eres la cura de mi enfermedad, caso parece de gravedad Y venga mi princesa, que el tiempo no regresa Que yo por ti pongo el mundo de cabeza Eres a chocolate, quiero regalarte Un millón de besos tengo para darte Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te atreveré? Quisiera, tenerte en cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme en la noche entera, mirar tus sueños así quisiera Conseguirte cada segundo y hacer un guión morir un punto Para añadirme en el 10 por siempre es un punto Tengo miliona razón Para que no te vas Si me dejas voy a aclarte al corazón Que sea mío cada uno de tus besos Las noches entregarte al universo Todos los días en 14 de febrero Cada mañana recordarte que te quiero Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te atreveré? Quisiera, tenerte en cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme en la noche entera, mirar tus sueños así quisiera Conseguirte cada segundo y hacer un guión morir un punto Para añadirme en el 10 por siempre es un punto Enfrento mi verdad, eres dueño de tu cuerpo